La semilla del futuro y con el sol crecerá. Siembro en la tierra la semilla del futuro y con el sol crecerá. Siembro en la tierra la semilla del futuro y con el sol crecerá. El árbol con su fruto y la sombra nos dará un lugar para estar. Hoy la luna ya nos muestra que es el tiempo y las manos cosecharán. El alimento que la tierra logra no es un sueño, es realidad. Y la vida pasará entre pares, comunidad. No hay bandera ni nación, solo un grito, libertad. Y la vida pasará entre pares, comunidad. No hay bandera ni nación, solo un grito, libertad. Siembro en la tierra la semilla del futuro y con el sol crecerá. No hay bandera ni nación, solo un grito, libertad. No hay bandera ni nación, solo un grito, libertad. Siembro en la tierra la semilla del futuro y con el sol crecerá. El árbol con su fruto y la sombra nos dará. No hay bandera ni la semilla del futuro y con el sol crecerá. El árbol con su fruto y la sombra nos dará un lugar para estar Y la vida pasará entre pares, comunidad Ahí va a tener alineación, solo un grito Libertad, y la vida pasará entre pares, comunidad Ahí va a tener alineación, solo un grito Libertad ¡Gracias!